¡Hey! Hola Techs Nautas, ¿cómo estamos? Bueno, como habéis podido ver en el enunciado, hoy os voy a ayudar a hacer algo importante, veréis. Desde hace unos días me sale esto en la pantalla que dice Live Update 6. Es una nueva versión de Live Update 6, está disponible, instalar ahora, y aunque le dé sí, vuelve a salir. Esto lo digo porque posiblemente os habrá pasado a muchos de vosotros, le dais que sí, no hace nada el otro mundo, y cuando volvéis a iniciar el ordenador, vuelve a salir. Entonces, también llevaba días preguntándome cómo quitar programas que cuando enciendes el ordenador hacen que vaya más lento. Pues de eso vamos a hablar hoy, pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues muchos de vosotros ya lo sabréis, ya lo sabréis, pero habrá quien no. Así que con este vídeo pretendo ayudar a personas que no saben cómo hacer eso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando enciendo el ordenador, lo primero que se pone en marcha, aparte de esta cosa que sale ahora en la pantalla, pues se pone en marcha el Discord, se pone en marcha el U-Torrent, se ponen en marcha varias cosas desde el inicio y hacen que el ordenador vaya más lento. Así que hoy os voy a enseñar cómo quitar algunas de las cosas que queráis, ¿vale? Si os gusta esta información, dejad vuestro like. ¡Vamos allá! Lo primero que tenéis que hacer es pulsar la ventanita de Windows más el botón R, es decir, en el teclado de vuestro ordenador, ventana de Windows más R a la vez. ¿Veis? Se abre esta cosa de aquí, ¿vale? Y tenéis que escribir esto que he puesto aquí, msconfig. Como podéis ver, a mí me ha salido una ventanita que pone ejecutar. Si el Windows lo tenéis en inglés, os saldrá la palabra run, ¿vale? Run. Bueno, pues como decía, ponéis msconfig y le dais a aceptar y se os abre esta ventana. Tenéis que ir a la pestaña que pone inicio y en inglés, para los que tengáis el Windows en inglés, si no me equivoco, pone start up, startup, ¿vale? Vale, vamos a darle ahí, le damos y se abre esta ventana que dice abrir el administrador de tareas. Bien, para las personas que lo tenéis en inglés, Open Task Manager. Ahora le vamos a dar y aquí tenemos, chicos, los programas que se inician junto con nuestro ordenador. Ahora es muy sencillo, tenéis que ir mirando estas cosas de aquí y deshabilitarlas. Yo, por ejemplo, eso que salía en la pantalla que os he enseñado al inicio, que dice Live Update Sales Application, vamos a hacer así y le vamos a dar deshabilitar. Ahora, yo dentro de un rato voy a ver, por ejemplo, el Discord. Discord hace que el ordenador me vaya muy lento cuando enciende. Y es una cosa que la utilizo de vez en cuando. No necesito que se encienda cuando arranca el ordenador, ¿vale? Y como eso, varias cosas que iré cogiendo de aquí. Sencillamente hacéis eso, le dais a deshabilitar y justo hecho eso, reiniciáis el ordenador. Y ya está, y ya está, chicos. Una vez reiniciado el ordenador, claro, tenéis que ir haciendo tarea por tarea, porque como podéis ver, hemos hecho este, lo hemos deshabilitar y ahora dice deshabilitado. Ah, no, 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 mirad, si vamos a Discord, deshabilitar, ¿vale? Y luego dentro de un rato iré deshabilitando varios más. Y como os decía, reiniciáis vuestro ordenador y listo, ya está, ¿vale? Espero haber ayudado a muchas personas. Ya sé que muchos de vosotros quizá ya lo sabíais. No pongáis un dislike por eso, ¿vale? Porque hay miles de personas que quizá necesitaban saber cómo hacer esto, ¿vale? Y poca cosa más, que si no estás suscrito al canal, te suscribas y le deis al like y todas esas cosas. Que tenéis un sorteo en el vídeo anterior guapísimo en marcha. Aprovechadlo, aprovechadlo. Y dentro de poco, os traigo otro. Bueno, ahora sí, ya os dejo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Deu. Un abrazo gigante y hasta pronto.